Mi corazón te echa de menos, ha pasado tanto tiempo Y desde que nos dijimos adiós, no dejo de pensar en ti No, eras lo más importante, mi vida giraba a tu alrededor Y yo era más feliz que nadie, con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginarse, que un día lo nuestro tendría final Pero todo se quedó en el aire, ha sido un sueño nada más Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrarán ni con el tiempo Y por las cosas que contigo viví, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre mis pensamientos Te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Y por el tiempo que me hiciste feliz, yo te seguiré queriendo Yo me pregunto a mí mismo, por qué hemos fallado, cuál fue el error Y si tanto nos quisimos, qué fue lo que nos faltó Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrarán ni con el tiempo Y por las cosas que contigo viví, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre mis pensamientos Te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Y por el tiempo que me hiciste feliz, yo te seguiré queriendo Mi llave, los paques Yo te seguiré queriendo amor Pensándote solo en mi almohada Y aunque no creas solo mi alma te reclaman Yo te seguiré queriendo amor Porque en los momentos que vivimos tú y yo No, 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 no se pueden olvidar Yo te seguiré queriendo amor Te juro que no me arrepiento Haberte amado mujer es lo mejor que yo Y por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Gracias